Creo que cada uno de nosotros hoy nos estamos sintiendo bien porque tenemos un gobierno que nos ha acompañado enormemente en la pandemia, nos ha acompañado en cada obra, en cada teléfono, en cada mensaje que hemos hecho a cada funcionario, a cada uno de ustedes nos han respondido. Hoy por ahí hacemos mensajes. Con el director de comisiones de Fomento quiero destacar también, al ministro de Gobierno, destacar porque siempre me ha estado haciendo preguntas por alguna gestión, alguna cuestión de estas y siempre hemos tenido buenas respuestas. Así que bueno, siempre me he sentido acompañada, a pesar de la situación que vivimos en mi lugar, pero agradecer a nuestro director, a nuestro ministro, a la gobernadora que en lo personal siempre me han escuchado. Con un gobierno que nos acompañó permanentemente en esta pandemia y que cada uno puso su granito de arena para proteger a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos. Una de las cosas que he aprendido es que justamente las leyes, las normas, tienen que ser una herramienta dinámica de trabajo. Esta reforma tiene que ser eso, la herramienta que nos permita consolidar el futuro y el presente que hoy vemos en cada comisión de fomento. Que bien lo decía el colega, no es el mismo que hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, lamentablemente, muchas comunidades veían cómo los jóvenes emigraban hacia los grandes centros poblados. Este gobierno, del cual también uno se siente orgulloso de ser parte, ha revertido esa situación. Esta reforma, bueno, nos favorece a todos y bueno, este es para un bienestar para nuestra comunidad. Poder avanzar en esta ley es un logro, porque es lo que tenemos que luchar, es para adelante y para poder ayudar al bienestar a nuestra población. En gracia a un gobierno que nos acompañó desde el primer día del gobierno. Quise remarcar, no por una cuestión política, ni mucho menos el que uno viene a otras fuerzas, para también expresar la posibilidad de que en ningún momento uno se sintió excluido, sino al contrario. Desde el primer día, nos sentamos por ahí con el ministro, con la gente que estaba en ese momento en la dirección, a trabajar en conjunto, a tratar de sacar el pueblo adelante, a ponernos nosotros la camiseta, en este caso de Clemente Donnelli, con el ministro, con todos, a cualquier hora, respondiéndonos, preguntándonos qué nos pasaba, si necesitábamos algo, cómo íbamos pasando este tema, porque a todos nos agarró nuevo. Y estar en una comisión de fomento también era bastante complicado. Y nos sentimos presentes y nos sentimos, siempre nos están acompañando. Entonces eso para nosotros es muy importante, sentir el acompañamiento de las autoridades, del director, del ministro, poder trabajar con nuestras comunidades, en nuestro lugar, llevar soluciones, ser útiles. Eso es la verdad que reconforta mucho y tener el acompañamiento de todos ustedes es muy bueno. Palabras solamente de agradecimiento y de reconocer que un gobierno escucha a los representantes de los parajes y en ese modo estar escuchando a los habitantes de todo el Río Negro. Así que muchísimas gracias, señora gobernadora, señor ministro, señor director y a todas que acompañan esta gestión. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.